este es el proceso para realizar masa rústica de cartón para hacer cuencos así como proyectos de arte muy atractivos y llenos de color muy fácil yo te enseño comenzamos trozando el cartón puede ser de huevo o de las cajas que te llegan de la paquetería deben remojarse en agua caliente mínimo de 12 a 24 horas si es posible déjalo por más tiempo es mucho mejor asimismo comenzamos el proceso de licuado hasta lograr una fina pasta manejable seamos pacientes en este paso una vez que hayamos logrado moler el cartón comenzamos el proceso de colado te recomiendo utilizar una red de tela o también puedes utilizar una coladera para extraer todo el agua posible y así conseguir nuestro objetivo de una masa que nos hará la textura deseada y manejable ahora comenzaremos con el proceso de amasado recuerda que puede ser cualquier variedad de cartón y una vez escurrida nuestra masa queda con esta textura bastante en bruto o rústica de la cual comenzaremos ya a darle flexibilidad el primer paso es vaciar vinagre que va a preservar nuestra masa por mucho tiempo posteriormente agregaremos resistol blanco o también llamado cola de carpintero en méxico se le conoce como resistol 850 o bien otra muy buena opción es de la marca cómex que sería blanco extra fuerte o el artesanal también es muy funcional y ambas marcas te las recomiendo y son de gran calidad el siguiente paso será agregar la glicerina esta nos ayudará a darle flexibilidad e hidratación a nuestra masa otros dos ingredientes que le darán suavidad extra a nuestra masa será aplicando crema para la piel yo estoy utilizando la crema adobe pero puedes utilizar cualquier marca de tu preferencia el segundo es un suavizante para telas de tu marca preferida selección a lo en color blanco para que no te cambia el tono de la masa ahora estaremos agregando la harina de maicena este ingrediente es importante porque le dará la textura que deseamos a nuestra masa entre mayor cantidad de harina más suavidad y flexibilidad tendrá cada vez que agregues harina al mismo tiempo tendrás que agregar otra parte de pegamento blanco ambos actúan de forma conjunta es muy probable que tengas que repetir este paso tantas veces sea necesario hasta lograr la textura adecuada para tus propósitos en mi caso deseo que mi masa conserve parte de su textura rústica para mis proyectos el resultado es una masa suave pero sin perder su lado rústico es hermosa es manejable he agregado un poco de pintura vinílica sobre ella logrando este tono y una vez seco es sumamente resistente ahora que ya realizaste todo este proceso es momento de crear lo que tenías en mente déjalo secar por unos días y con una brocha suave aplica diversas capas de pintura en distintos tonos el secreto estará en aplicar diversas gamas de tonos oscuros a claros para así lograr profundidad en el color éxito en tus proyectos gracias por ver este vídeo